Si la estrella de la figura se rota en 180 grados respecto al origen y luego se hace una simetría central respecto al mismo punto, ¿cuál alternativa representa la situación final? Una simetría central corresponde a una rotación en 180 grados. Así que, en el fondo es repetir lo mismo. Y respecto al mismo punto, o sea, al origen. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos rotando en 180 grados esta figura respecto al origen y luego la estamos volviendo a rotar 180 grados también con respecto al origen. Entonces, en definitiva, ¿a cuántos ángulos hemos rotado en la figura? Hemos rotado a 360 grados, por lo tanto, hemos quedado donde mismo. Es decir, fuimos 180 grados para allá y después, independiente del sentido, para donde sea, no lo dice la pregunta, pero para donde haya sido llegamos donde mismo. Y luego, hacemos una simetría central, que es otra rotación en 180 grados respecto al origen, por lo tanto, nos devolvemos a donde veníamos. En cualquier dirección da lo mismo, pero nos devolvemos. Así que quedamos donde mismo. Respuesta correcta, alternativa B. Sígueme. Así que quedamos allá.